El Frente Obrero El Frente Obrero Por la guerrilla de la concordia Por esa guerrilla sigo viviendo Los valores principales del hombre Me siguen resultando los mismos exactamente La verdad y la libertad La verdad y la realidad de las cosas La libertad es aceptar el inmenso margen de incertidumbre Que tiene la realidad Su pena de no ser realidad La esencia del cristianismo para mí Es la formidable, única, inigualable sentencia que dice La verdad os hará libres